La tecnología de impresión en 3D es algo que está en pañales, en desarrollo, tiene supermole, pero en sí todas funcionan utilizando un filamento plástico, que hay PLA, ABS, pero en sí es plástico que pasa por un extrusor que está bien caliente, está como a 200 grados, entonces cuando pasa el plástico se derrite y lo va depositando en capas. Todas estas diferentes tecnologías lo que yo veo que le dan a los estudiantes es una posibilidad creadora fascinante. Acá, ni apenas llegan, uno de los diálogos que se tiene es, está este taller de Digital Fabrication, donde ustedes tienen acceso a todo. Quieren tecnologías extractivas, tenemos un pequeño torno, tenemos una cortada, tenemos tecnologías adentivas, pueden agarrar y enseñar y tener en la mano cualquier cosa que ustedes deseen. Entonces, eso habilita nuevas ideas, eso nos permite a ellos sentir una libertad que antes no existía. Se animan a cosas que antes era muy difícil imaginar. Entonces, de alguna manera, estamos democratizando quiénes son creadores y quiénes son solamente espectadores y tienen ideas, pero no se animan a realizarlas. En el rol de creadores es también importante ver todos los puntos en el proceso de fabricación. Tenemos acá una máquina que puede hacer milling. Entonces, con una placa madre que se pone, los estudiantes diseñan en la computadora y en el curso de una horita ya tienen acá en la mano lo que ellos inventaron, ¿no? El circuito que habían pensado que podía funcionar, lo tienen en la mano rápidamente. Acá hay una máquina pequeña que es una pick and place. Pone los chips en el lugar que corresponden. También funciona con su software y la idea es que pueden ver cómo funciona uno de los robots de gran escala en cuestión de minutos. Hacen el assembly de dónde van los rails con los chips y enseguidita lo arman. Y acá tenemos un pequeño horno donde, una vez que los chips están en el lugar correcto, el circuito es incorrecto, se lo precalienta y la placa pasa dejando todos los chips soldados en el lugar. Tenemos una cortadora láser donde el proceso es bastante sencillo. Esto, una vez calibrado, se pone una pieza de material virgen y la cámara se cierra y se activa los segmentos de seguridad y con un software conectado a la computadora, yo en este momento estoy usando Illustrator. Mandamos el plano, la computadora genera un código G que es el que le indica dónde cortar y una vez terminado sacamos una pieza que es lo que hemos enseñado en la computadora. Y como herramienta yo creo que hoy en día es poderosísima. Yo veo que hay dos cosas donde ayuda muchísimo. Una de ellas es donde hace de bridge, hace de enlace entre el plano virtual de lo que los estudiantes estaban pensando, esa idea que tenían, querían generar algo, unas dimensiones físicas así, así, y lo hacen en la computadora. En el plano virtual suelta en el plano virtual y de golpe, en el curso de dos minutos, tienen en la mano un elemento físico que les ayuda a decidir si lo que estaban pensando era viable o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!